Hola, el día de hoy les tengo tres invitaciones muy importantes. La primera de ellas es a la festividad del Día Mundial de la Filosofía, donde la UNESCO establece una plataforma que trasciende las divisiones entre disciplinas y permite organizar diálogos abiertos y plurales sobre la relación de las sociedades con el saber y el conocimiento, en donde se promoverá la enseñanza de esta disciplina. Se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades a las 16 horas y el 16 de noviembre en el Aula Magna a partir de las 9 horas. También los invitamos al coloquio ¿Qué pasa con la escena en México? Con la participación del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Signe, con el objetivo de enriquecer la reflexión sobre el arte escénico nacional a través de un modelo de diálogos entre especialistas, dramaturgos, directores, actores, investigadores y críticos. Los esperamos el 13, 14 y 15 de noviembre a las 11 y 17 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. ¿Sabes qué es la Muestra Nacional de Teatro? Es un evento que agrupa producciones escénicas que se presentaron durante todo el año en todo el país. Es por eso que organizamos el evento rumbo a la Muestra Nacional de Teatro. Así tendremos la oportunidad de ver en el Foro Experimental José Luis Ibáñez a dos de esas obras seleccionadas. Trans, un espectáculo que propone una atención política a partir de posturas en torno a la identidad sexual, el jueves 16 de noviembre. Y Casa Calabaza, un testimonio perturbador sobre el matricidio escrito por una reclusa del penal de Santa Marta a Catitla, el sábado 18 de noviembre. Ambas funciones a las 19 horas. Yo soy Alejandra, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!